para yaguá, chicle de perro yaguá es perro yaguá es perro es como que masticada así masticada y masticada y acá tenemos también la mandioca o la yuca que está hecha puré y pasada por el pizapuré y tal para que quede así como una masa y carne de soja frita que la que la murió el salsa otra vez que la empanada pero por la diferencia que le pusimos perejil y orégano fresco vale nuevamente lo mismo o sea que para hacer pasta el mandio reservamos un poquito del molinado de la mandioca que nuevamente decimos que tiene que ser una mandioca más de un año para que tenga mucho almidón queda muy bien gorda y grande esto es medio kilo de puré y esto es 300 gramos de carne de soja preparada con morrón salteado mucho condimento el que quiere comino le va a quedar bien no sé si le agregamos un poquito más de comino por favor sí más comino y le pusimos perejil y orégano fresco picadito así a grosso modo no tan picado payahua se llama payahua que es como una hamburguesa o sea que es como un medallón de hamburguesa sí, sí, está buenísimo lo probé el otro día no es mucho ya mucho más esto es a gusto para lavar de cada persona nosotros le ponemos comino para 2,5 gramos de comida y esto se hace una mezcla más o menos nomás tiene que tener siempre más mandioca que carne y nada más se puede hacer como una hamburguesa de mandioca y es eso pero en la época de 1800 no existía la hamburguesa entonces le llamaban payahua eso es más o menos lo que se pega a la mandioca de carne si le pones más carne que mandioca entonces no se va a ligar claro ah, qué rico así como un chorizo como un pan gordo súper fácil hacemos así para hacer medallones nada más y nada de estar bueno, si tenés un restaurante y querés que sea todo súper súper igual entonces es nada más que esto y esto se hace a la plancha con aceite hasta que quede crocante de cada lado hasta que quede crocante de ambos lados y se puede acompañar con una ensalada dame más ideas no sé se come así nada más o entre panes o con maniocatral y por lo que vaya a comer todo con mandioca todo con mandioca no importa ahí vamos a cocinar uno uno te doy un ¿es el más? sí, para... dale, dale bueno de este lado está el fuego en una sartén esto es una panquequera con fuego normal ni medio ni muy alto tiene que estar calentito ponemos el payahua ahí se pone el payahua y hay que dejarlo ahí hasta que dore de un lado después se da vuelta dore del otro y sale y ya está ese era un fuego que iba a ser un mes nomás y si rodesorio para siempre está doradito está doradiquia qué fachete sí, está bueno esto en Bolivia se le llama asadito te había contado y se come también con un trozo de mandioca pan con pan pan con pan sí, acá se come empanada con pan el sándwich de empanada el sándwich de empanada sándwich de patata frita empanada de patata frita ¿sabes quién comés? ¡guadá!